¡Hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Special Force. Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay que, pues bueno, es un juego que está totalmente gratis para la plataforma de PC. Así es chicos, y pues bueno, ya saben, aquí abajo en la descripción del video les dejaré lo que es el link para que lo vayan a descargar sin ningún problema, pues este juego es más al puro estilo de Counter Strike Go. Tenemos varias modalidades, como lo que es de todos contra todos por equipo, ya sabiéndolos por equipo, ya sabiéndolos por equipo, ya sabiéndolos a puro francotirador, tenemos tipo infectado, que bueno, aquí en este caso se llama Dead Walker, que es el que estamos viendo precisamente en esta parte de aquí, ¿vale? Que es como el tipo infectado, pero este está súper genial porque te dan distintos zombies o distintos tipos de monstruos para que puedas jugar ya sea bien a este modo de infectado. La verdad es que siento que está un poco genial. Es un juego que realmente no he tocado mucho, a lo mucho creo que he jugado como dos o tres veces desde que lo anunciaron, o bueno, no es desde que lo anunciaron, sino desde que me enteré que estaba gratuito este videojuego. Entonces, la verdad es que, pues, está dos, tres entretenido, como les vuelvo a repetir, es un juego al puro estilo de Counter Strike Go, y pues bueno, es muy similar, aunque los gráficos son demasiado pobres, pero bueno, digo, para hacer un free to play y estar un poco, entre comillas, entretenido, pues creo que está súper genial. En fin, la cuestión es de que esta es la pantallita principal, ¿vale? Esa es la pantallita principal después de que ya te hayas registrado y todo este pedo, porque obviamente te tienes que registrar en la página oficial del juego, te tienes que registrar y después ya podrás agarrar y poder entrar ya sea bien a lo que es esta pantallita. Muy bien, entonces, tenemos varias cositas por aquí arriba, que son entre caracteres, armas, menús, chalecos, etcétera, etcétera. Y de este lado tenemos lo que son las salas donde podemos entrar. Muy bien, como pueden ver, la verdad es que la única sala que tiene, pues, más o menos de gente es esta que estamos viendo aquí, que es la primerita, ¿vale? Tú le das lo que es un doble clic, ¿ok? Y te va a mandar ya sea bien a lo que es esta, que es precisamente donde están las salas. Muy bien, entonces, aquí como podemos ver, nada más están creadas lo que es tanto esta como esta sala, que, pues, bueno, aquí es eliminar a todo el equipo, que, pues, bueno, ya está, según esto ya está abierto y todo este pedo, así de que vamos a meternos para ver qué tal está, que es matar a todo el equipo, que es así como que siento yo, que es como que todos contra todos, ¿vale? O no, o bueno, realmente no, o no, es Team Deathmatch. Bueno, es de duelo por equipos, aquí estamos pidiendo el primer equipo, el segundo equipo, aquí hay cuatro jugadores contra dos, cuatro o cinco jugadores, entonces lo más seguro es de que nos meta aquí, bueno, eso quiero yo creer, le damos doble clic, ¿vale? Vale, le damos doble clic y al momento de que ya nos haya metido y todo este desmadre, le vamos a dar aquí donde dice Start. Ok, ya una vez que ya hagamos... Ay, perdón, a ver, vamos a ver, vamos a ver si no hay ningún problema. Ok, vamos a ver si no hay ningún problema con lo que es el juego. A ver, esperen, esperen, chicos. A ver, vamos a ver qué está sucediendo, qué está sucediendo, Doctor García, pero qué está sucediendo... Ok, vale, perfecto. Pues bueno, chicos, ya estamos dentro de lo que hizo la partidita, ya estamos dentro de lo que es la partidita, y pues, bueno, no sé qué pedo. Vale, bueno, este no soy yo, obviamente, este no soy yo. Vale, entonces aquí tienen que ir eliminando así como tipo buscar y destruir, pero sin colocar la bomba, o sea, prácticamente tienes que eliminar a lo que es el equipo contrario, ¿vale? Tienes que eliminar a lo que es el equipo contrario, y como pueden ver, pues bueno, los gráficos realmente son así. Estos, estos para que vean, chicos, sí son gráficos de PlayStation 1, la verdad. Vamos a ver, M, cambiar arma. Ok, dije que con la M podemos cambiar arma. Ok, perfecto, ahí están ya los equipos totalmente eliminados de cada uno, creo. Sí, 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 exactamente. Y dice que he perdido. Ok, bueno, pues ahí está, ahora sí. Vale, ahora sí, ahí estamos, perfecto. Ok, 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 ok. Vale, 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 se están allá arriba. ¡Ay, güey, no mames, granadas, 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 no mames, granadas! Ok, no sé si estén en la parte de allá arriba o no sé dónde carajos estén. No, 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 no creo que estén en la parte de arriba porque no pueden ir más allá del mapa. O sea, digamos que no hay así como tipo... No hay así como que tipo... Se me fue el nombre, güey. Vale, vale, vale. ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! Ok, parece que, pues bueno, realmente... Ah, que por cierto, mira, este carnal acaba de pasar uno por ahí, carnal, y no lo vio, güey. Que por cierto, chicos, la verdad es que, pues bueno, realmente lo que es el juego, realmente lo que es el juego, pues también se tarda muchísimo en poder matar a alguien y de hecho no puedes apuntar. Esa es una de las cuestiones. No puedes apuntar, todos los disparos son desde la cadera. Entonces, bueno, vamos a ver, creo... No sé, es que no es aquí. Pero bueno, creo que me tuve que haber... Creo que tuve que haberlo visto desde un principio. Creo que tuve que haberlo visto desde un principio. Que, pues bueno, obviamente en las configuraciones tendría que poner así como que la resolución de la pantalla y todo ese pedo, ¿no? Ahí estamos, ahí los estamos viendo. ¡Vale, corre, compi, corre, compi! ¡Tómala! ¡Qué buen, qué buen golpe! ¡Pero qué buen golpe! ¡Hemos ganado! ¡Perfecto! ¡Hemos ganado! Vamos ganando 3-1, si mal no me equivoco. Yo soy de los azules. La verdad es que no lo sé. Pero creo que vamos ganando. La verdad va Cabella, ¿ok? Bueno, no, lamentablemente vamos perdiendo, señores. Lamentablemente vamos perdiendo. Pero bueno, no importa. Vamos, venga. La verdad es que no sé. Creo que no puedes correr aquí. Y si puedo correr, la verdad no sé con qué botón sea. La verdad es que si puedo correr, la verdad no sé con qué botón sea, sinceramente. Pero bueno, creo que no sé 100% si puedo correr o no. Vale, vale. Vale, lo matamos. Sí, lo hemos matado. ¡Perfecto! ¡Tengo 2 de vida! ¡Tengo 2 de vida! ¡Tenía 2 de vida, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Venga, venga, vamos por acá, de este lado. Vale, lo más seguro es de que... Bueno, no sé si hay alguien por acá. Sí, míralo, ahí está. Vale, vale, perfecto. ¡No, güey! ¿Qué pedo con eso, güey? ¡No mames! Vale, 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 vale. A ver, cambiar de arma. No, no tengo para cambiar de arma, güey. No mames. ¡Muy bien, muy bien, equipo! ¡Muy bien, muy bien! ¡Excelente, equipo! Oye, ¿quién es el de allá arriba? ¿Es otro compi? Ah, no. ¿Sí? ¿Quién sabe? No sé si era compi. Es que la verdad aquí ya no te aparece si son aliados o no. Vale, vale, vale. Venga, vamos a ver. A ver. A ver este carnal. ¡Oh, ya lo vio, ya lo vio, ya lo vio! Ahí está ese güey allá. ¡No, güey! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Toma la perro! ¡Buena, buena, compi! ¡Venga, compi, si se puede! ¡Bien, señores! ¡Bien! Ahora sí hemos ganado la partiduca. Ahora sí hemos ganado lo que es la partiduca, chicos. Ahí está. ¡Ah! Es para... Es lo que yo les comentaba. Básicamente es así como tipo el Counter Strike. ¿Vale? Que, pues bueno, ahí tienen que desactivar. Lo que es la bomba. Tienen que desactivar lo que es la bomba. Vamos 3-3. Y eso está súper genial, chicos. Eso está súper genial, güey. Pero, pues bueno. Mira, 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 mira. Su arma radiactiva, güey. No mames. Güey, es que no me acuerdo con cuál corría, güey. La verdad, güey. La verdad es que no recuerdo. No recuerdo. Es más, ni siquiera sé si hay un botón, güey. No sé si hay un botón para... ¡Ay! ¡Ay, hijo de su pichicola, compa! Vale, vale, vale. Creo que... Sí, lo mató. Vale, sí lo mató. Vale, 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 vale. ¡Mate a uno! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Mate a uno! ¿Qué, qué, qué, nani? Vale, vale. ¡Oh! ¿Qué, nani? ¿Pero qué? ¿What the fuck? ¿Pero cómo fue eso? Wow, no puedo creerlo, güey. No puedo creerlo como en todos los juegos. Ya estás cubierto y aún así te siguen dando las balas. La verdad es que nunca he encontrado un juego que realmente te respete la cobertura, chicos. En serio. La verdad, nunca he encontrado un juego que realmente te respete las coberturas. ¡Hemos ganado! ¡Claro que sí! Gracias a la bomba. Hemos ganado gracias a la bomba. Ok. Bueno, obviamente, chicos, no siempre vas a tener esta misma arma. De hecho, puedes ir a la tienda y poder comprar más cositas, ¿de acuerdo? Puedes ir a la tienda y comprar más cositas. Y cada vez que termines lo que es una partida, cada vez que termines lo que es una partida, pues bueno, básicamente te va a salir, te va a sacar de la pantalla. Me cago en todo. Obviamente te va a sacar de la pantalla, bueno, de aquí del juego de la pantalla principal. Te va a sacar de aquí y... Te va a sacar de aquí y este... Buena, mames, ¿es en serio? Bueno, 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 buena. ¡No, compi! ¡Ah, sí lo mató, sí lo mató! Buena, buena, buenísima, buenísima. Perfecto, hemos ganado otra vez, chicos. Hemos ganado otra vez y eso está súper genial, chicos. ¿Dónde se está...? Vale, 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 vale. Es que no sé, es que mira, yo digo que ellos sí pueden correr o no pueden correr, güey, ¿no? ¿O sí pueden correr? La verdad es que yo digo que sí pueden correr, pero no sé con qué... No sé con qué pinche botón sea, güey. La neta, güey. La neta no sé con qué pinche botón sea, güey. Vale, perfecto. Lo hemos matado, chicos. Lo hemos matado, muy bien. ¡Ah, esa mamada, qué, güey! ¡No mames! ¡A huevo, pero no mames! ¡Buena mames, compi! Necesito paro acá, güey. Necesito paro, compi. Buena, 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 venga. Venga, venga, compi. Ahí está la otra, ahí está el otro. Ahí está el pinche pro, güey. Ahí está el pinche pro, güey. Venga, venga, venga. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, bombi. ¡No mames, güey! ¿Eso qué? Ok, vale, perfecto. Con sus grafitis de... De pintura... Con sus grafitis de pintura, bien sí. ¡Oh! Con sus grafitis de pintura, bien sí, güey. ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale, vale. Me imagino que ese compi que está jugando... ¡Oh! ¡No mames, sí lo mató! ¡Genial! Pero vaya remontada, señores. Vaya remontada que les estamos dando. No sé si hayamos ganado. No, no, no. Falta... Ok, nos toca defender. Vale, nos toca defender. Vale, nos toca defender, chicos. Vamos a ir por esto. Bueno, no. Es que la verdad, lo más seguro es de que vayan por la zona donde nosotros estábamos apareciendo. Vale, vale, ya ves, era lo que les decía, mira, ves No sé con cuál, no sé con cuál Ok Vale, 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 vale Hay que tener cuidado, la verdad es que el juego, chicos Digo, la verdad, aunque no me lo crean La verdad es que el juego está entretenido, digo, para la gente Que no puede jugar el Counter Strike La verdad es que está súper entretenido lo que es El juego, sinceramente está súper Entretenido, y la verdad te puedes Pasar varias horas aquí jugando, echando el coto Con los compis, vale, vamos a tratar De rodear, vamos a tratar de rodearlos Y salirles por otro lado para ver si los podemos matar Vale, igual y los podemos agarrar Por la espalda sin pedos, venga, vamos por acá De este lado, ok Ok, no puedo, no puedo ¿Qué pedo? No, creo que no, bueno, yo digo que sí puedo, pero necesito Correr, y no sé con cuál tenga que yo Que correr, la verdad es que no sé con cuál corra Vale, vale, vale Ok, lo he visto He visto a uno, no sé Vale, 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 corre Chavi No mames, güey Vale, 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 vale Ah, no mames, güey, que me ha ca... No, güey, que mamón, güey No mames, que mamón Ay, güey, ya ni siquiera... Me atoré Vale, 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 güey Ya estoy rodeando, estoy rodeando, compi Estoy rodeando acá, güey Vale, 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 vale Casi llego, casi llego, casi llego Casi llego Ok A huevo, güey No mames, mira, aquí está la bomba, güey No mames Vale, creo que ya no voy a ir a rodear Porque me tardo muchísimo Creo que ya no voy a ir a rodear Porque me tardo muchísimo, güey En ir a rodearles A ver, vamos por acá de este lado Vamos por acá de este lado Y pues, bueno, obviamente Pues me tardo muchísimo Porque yo no sé más o menos Por dónde está O sea, yo no sé más o menos Por dónde están las zonas Ay, güey, no mames, güey Pinche ruca, güey No mames Vale, 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 vale Vale, ya está, ya, 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 ya Ok Ok, ya me vio No sé si No mames, güey O sea, compis Es que de verdad No lo puedo creer De verdad De verdad No lo puedo creer, compis Ese guampi Del reche está No, del este, güey Es que la verdad No mames Saben jugar muy bien Saben jugar muy bien Como para que yo Yo pueda darles batalla La verdad es que está Está complicado, compis Está complicado No quiero No sé por qué Pero creo Bueno, creo yo Que en Counter Strike Creo que son el máximo De ocho partidas Son el máximo De ocho partidas Entonces Si mal no me equivoco Creo que Igual no sé Si aquí sean Igual ocho partidas Ya hemos ganado La verdad es que No lo sé Oh, no, 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 no Ok, no hemos ganado Vale, 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 vale Que por cierto Déjenme les comento Chicos Que aquí también Hay muchas chicas Digo, para los interesados Para los interesados Aquí también hay muchas chicas Vale, 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 vale Vale, vale Venga, venga, venga Venga, venga No sé qué chingados Fue eso Creo que tengo Vale, 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 vale A ver, vamos a ver Vamos a entrar por acá Que era por donde Normalmente me están atacando A mí O donde me estaban Atacando a mí Vale, hay que tener Nada más un poco De cuidado Ay, no Güey, no mames ¿Es en serio Que se me acabaron Las balas? ¿Ese güey Nunca se le acaban Las balas O qué pedo Güey, no mames La verdad es que No lo sé Güey Pero ¿Qué es ese güey? ¿Nunca se le acaban Las pinches balas? ¿O qué pedo? No mames Vale, vale Este compi es el chido Este compi es el chido No, no, no es el chido Este compi no es el chido No mames Le acaban de reventar El trasero Pero aún así ganamos Genial, güey Le acaban de reventar El trasero Pero aún así ganamos Parece que hemos ganado Ahora sí No, no hemos ganado What the fuck ¿Cuántas partidas son? What the fuck, bro Ok, vale, vale, vale No hay pedo No hay pedo Vale, yo soy pinche noob Señores, yo soy un pinche noob Aquí en este juego La neta, güey Y pues bueno Vamos a ver Vamos Ok, 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 ok Vale, 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 vale No puedo creerlo, güey ¿Es en serio? ¡Ay, güey! Neta, güey Una pinche granada me mató, güey No lo puedo creer, güey No lo puedo creer, güey Es que yo no tengo granada, chicos Todo lo que ellos ocupan Tanto cuchillos Granadas Nuevas armas Y todo ese pedo Todo lo tienes que comprar, güey Todo lo tienes que comprar, güey Vale, perfecto Mira nada más Mira nada más ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pedo con esto, güey? Vale, 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 vale No sé quién se está rifando ahí el tiro Ok, es este carnal Que se está rifando el tiro What the fuck ¿Cómo chingados hizo eso? Ok ¿Cómo chingados hizo eso? La verdad es que no lo sé Pero ahí está todavía Allá está uno en el túnel Hay uno en el túnel, compi Ah, ya se fue, ya se fue, ya se fue Vale, 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 vale Ahí estamos Este carnal se está rifando el tiro ¡Oh, buenísima! Que se acaba de rifar lo que es este tiro Este carnal Y hemos ganado de nuevo otra vez Y parece, señores Parece que hemos ganado la partidita Parece que hemos ganado lo que es la partidita La verdad es que siento que es un juego que está súper genial Siento que es un juego que está muy, muy chido, señores Para que, bueno, si ustedes quieren pasar un buen rato Pues igual pueden probar lo que es esa modalidad de juego Pueden probar ya sea bien lo que es el Dead Killer Que, pues bueno, es así como tipo modalidad Ya sea bien de, este... ¿Cómo se llama? Una modalidad de infectado Y era lo que yo les comentaba Por ejemplo, si ya dices Ya no quiero estar aquí Pues agarra, te sales ¿Vale? Te sales Y te vas directamente aquí donde está la tienda Y aquí es donde puedes comprar todas las armas Al momento cuando tú entras Aquí en la parte de aquí abajo Te dan ya se ha viendo un montón de moneditas Para poder comprar todas las armas que tú quieras Entonces, pues bueno Igual, por ejemplo, le puedes dar aquí Y te dice que... A ver, vamos a ver Déjame ver dónde está Es que no creo que no No sé A ver, le doy a comprar Dice que no tienes Que no tienes los suficientes ítems Bueno, en este caso Las suficientes monedas para comprarla Pero es que la verdad no dice dónde La verdad es que no está Dónde exactamente Dónde está lo que cuesta el arma Por algo Miren, dice Ah, que es por evento, vale Que es por un evento Excelente Pero acá de este lado Dice SP ¿Vale? Y esas son las moneditas Que tienes que tener en la parte de aquí abajo Yo lamentablemente compré otras armas Déjenme No sé si sea aquí Ok, aquí puedes comprar Ya sea bien lo que son Varios caracteres Bueno, en este caso Varios monos, vale Déjenme ver dónde es Es que no recuerdo dónde es Donde puedes checar Lo de tu inventario Pero bueno, eso ya lo podrán Investigar ustedes Ah, es aquí, mira Inventario Armas Miren, yo tengo lo que son Estas tres, vale Tengo esta, la MP7 Y tengo la M4A1 Vale, que son Bueno, la M4 Ya saben que es de mis armas favoritas Si me compran lo que es Este francotirador En dado caso de que Cuando puedas jugar Ya sea bien Una partida de francotirador De hecho, puedes agarrar Y puedes crear lo que es tu room Y poner aquí varias cosas Que tú quieras Y bueno, ponerle aquí Lo que es el nombre Y todo el pedo De 16 personas Y pues bueno Aquí por ejemplo Aquí está, mira Deadwalker 2 Y Deadwalker Que es el tipo de infectado Vale Y le puedes poner A puro sniper también Le puedes poner Ya saben que sea A puro sniper Muy bien Así de que Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Hasta aquí lo vamos a dejar Espero que te haya gustado Y si fue así Ya sabes Regálame lo que es Un super like Que ya sabes que ayuda bastante Y pues ya sabes Si tienes alguna duda Sobre el juego O no sé Algún comentario Me lo puedes dejar Aquí abajo En el cajón De los comentarios Y te estaré respondiendo A la brevedad posible Muy bien Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Un beso en su piche En alga derecha Yo soy el chavid Y hasta la próxima chicos Recuerda seguirme En mi página de facebook Que la vas a encontrar Aquí abajo En la descripción Del video Y que por cierto chicos Que por cierto Ya está disponible Lo que es el discord Para que podamos chatear Enviar memes Videos Y todas las pendejadas Y podamos cotorrear Ahí mismo lo que es En el discord Vale Existe la aplicación Para el discord Ahí voy a estar platicando Con toda la piche banda Voy a estar platicando Con todos los pichis confitones Los voy a dejar aquí abajo En la descripción del video El aim directo Para que puedan ir Y entrar directamente A lo que es el discord Muy bien Así de que Nos vemos Nalguitos Que no tenemos Para el counter strike Y nos tenemos que conformar Con este de special force Hasta la próxima chicos Chau chau